Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos. Soy Diana Iris Flores, activadora del programa Reto en conjunto con Fomento Deportivo de Tepatitlán. El día de hoy, en el día del desafío 2020, tenemos otra rutina para ustedes. Y ahora vamos a hacer un poco de cardio box. Así que vamos a estar todos listos. Vamos a iniciar, ya saben, con un previo calentamiento para no lastimarnos y después iniciaremos con nuestra rutina. Va a estar cortita, pero va a estar muy padre. Así que vamos a empezar. Cruzamos los brazos al frente. Eso. Cambia. Eso, al fuego y abajo. Gira. Seguimos. Continuamos. Fevera. Al otro lado. Sube piernas. Cala. Estamos calentando. Lista al frente. Punta. Sos fuerte. Sigue. Cruzamos mucho más. Cruzamos. Cruzamos. Eso. Seguimos calentando. Arriba. Arriba otra vez. Subo. Subo. Eso. Sigue. Continuamos. Me quedo. Subo. Bajo. Ok. Me quedo manchando. Fuerte. Eso. Ocho tiempo más. Vamos a empezar con golpe al frente. Uno y uno. Eso. Dos. Fuerte. Sigue. Golpe al frente. Eso. Doble. Sigue. Sigue. Uno y uno. Uno y uno. Sigue. Sigue. Doble. Fuerte brazos. Me quedo. Puntas. Aquí me quedo. Mantente. Mantente. Eso. Vamos a cambiar. Tornillas arriba. ¿Listo? Sube. 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 Y al abrazo. Subo. 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 Continua. Sube. Regreso, quédate, mantén los brazos al centro, eso, pasamos las piernas otra vez, listo, arriba. Sigue, me quedo, bien, regresamos a los golpes, listos, uno y uno, va. Fuerte, doble, arriba piernas, sigue. Me quedo, esos brazos, muy bien, nos quedamos y suben la pierna, patada, ya llegan patadas, hasta donde puedas llegar. Eso, sigue, uno y uno, vamos. Me quedo, brazos, eso, muy bien. Bien, regresamos con golpes, uno y uno. Eso, fuerte. Doble. Fuerte, vamos. Piernas, aquí está, cala. Eso, fuerte. Patadas, sube. Sigue. Otras dos golpes. Eso, vamos. Doble. Tres. Tres. Cinco. Ativa. Eso. Patadas. Me quedo. Me quedo. Me bajando. Inhala y exhala. Muy bien. Eso. Toco. Puntas. Inhala y exhala. Esta fue nuestra rutina de cardio boxing. Vamos a terminar estirando un poquito y bajando nuestro ritmo cardíaco. Entonces, vamos a recuperarnos. Inhala y exhala. No dejes de moverte. Eso. Inhala. Grande. Exhala. Otra vez. Inhalo. Exhala. Exhala. Voy al frente. Tebo activar. ¿Puedes hacerlo? Malóñame. Estira lo más que puedas. Baja brazos. Suelta. Una vez. Voy a ir más. Despacio. Muy bien. Aquí. Y mantengo. Cambio. Eso. Voy a subir brazos. Atrás. Arriba y cambiamos. Voy a jalar atrás. Y abajo. Hasta donde puedas llevar brazos. Y suelta. Vamos atrás de nuevo. Despacio. Cerramos piernas. Último. Inhala. Gratis. Exhala. Exhala. Descena el arco desde casa. Muy bien. Gracias por hacer el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y que hayan disfrutado esta rutina tanto como yo. Nos vemos. Gobierno de Tepatitlán de Morelos. La perla de los saltos. Descena el arco desde casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.